¡Amunicionador! ¡Fuera de combate! ¡Blanco! ¡Amunicionador! ¡Fuera de combate! Daga 1, aquí Daga 1 Bravo. Segunda línea penetrada por el extremo sur. El flanco norte sigue en pie. Tenemos la línea norte en el campo visual y solicitamos misión de cobertura. ¡Aliados en las proximidades! ¿Me recibís? ¡Cambio! Daga 1 Bravo, aquí Daga 1. Recibido, permaneced a la escucha. Corto. Daga 1 Bravo, aquí Daga 1. Misión de fuego concedida. Artillería a vuestra disposición. Coordinad el ataque. Cambio y corto. ¡Contacto visual! ¡Amunicionador! ¡200 metros! ¡Al norte! En posición de espera para misión de fuego. Misión de fuego. Eje de coordenadas. ¡Cero! ¡Seis! ¡Eco! ¡X-ray! ¡Ocho! ¡Yankie! ¡Cero! Proyectiles disparados. ¡Joder, joder! ¡Blanco! ¡Amunicionador! ¡Fuera de combate! Daga 1, aquí Daga 1 Bravo. ¡Blanco alcanzado! Trecha abierta por el extremo norte de la línea. ¡Blanco alcanzado! 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 CC por Antarctica Films Argentina